¡Ay! ¡Qué pequeña! ¡Qué pequeñita ella! Vete, vete, vete que te va a mirar. A ver. Vete, vete aquí. ¡Y la brujilla! Me gustan ahí a los brazos. Vete una chanel, ¿eh? Vaya. Hay que decirse a la margarita. Deja en el suelo que te seca un poquillo, ¿vale? No suena. La suerte se va. No, no suena. No suena. Ou, o, 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 o! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Pero padre!